Bienvenidos de vuelta a un vídeo más, hoy les vamos a presentar de cómo es que la máquina recoge las últimas cosechas de la Blueberry aquí en el estado de Nueva Jersey cuando los piscadores ya no estamos o ya cuando pues de plano ya no conviene piscarlo a mano así es que esta es la máquina la cual se queda trabajando después de que nosotros los piscadores ya andamos por otros rumpos si es su primera vez que pasan por aquí por este canal suscríbanse y activen la campanita de notificaciones y nos gustaría que nos den un like de la lista de vídeos que tenemos aquí en este canal cual les ha impactado más y pudiéramos hacerles una segunda parte así que ánimo y vámonos con el vídeo Buenos días, ¿Cómo están? Bien. Oigan, ¿Habían visto una máquina así? No. ¿Cómo es que piscan? Nunca. Nunca. Bueno, pues ahorita ya que estamos en Bray vamos a mirar ahorita cómo es que funciona, ¿sale? Ok. Saludos a todas a Chiapas Saludos. Estamos en Estados Unidos. ¡Suscríbete al Blueberry! Mira nomás, ahí viene la otra. Vamos a mirarla cómo es que funciona Buenos días, don Alberto. Buenos días, buenos días. ¿Usted es el que va a pilotear esta máquina? Ok, aquí la vamos a manejar con esta. Ok. Muy bien. Pues acá, desde arriba de la máquina, estos fierros, ¿qué es lo que hacen para que despegue la fruta? Son los dedos. ¿Le llaman como dedos? O que van así... Van dando vueltas. Ajá, van dando vueltas y como vibrando. Vibrando, sí. Para que despegue la... Sí. La fruta. Entonces usted lo va dirigiendo así. Sí. Todo derechito hasta salir. Hasta la orilla. Y luego de ahí otro. Esta vuelta. Aquí es como se baja desde arriba, mire. De espalda. Hay que agarrarse bien ahí para no caerse. ¿Dónde está esa fruta? ¿Mejor que la de la gente? No, hombre. Es que es mejor que la de aquí, mira. No, no, porque no te metes. No, no te metes. No, no te metes. No, no te metes. No te metes. No, no te metes. ¿Cuántos billetes de ahí? ¿Cuántos billetes de ahí? ¿Cuántos billetes? A ver, esa otra. Mira, buena calidad. No, sí, no podemos negar aquí que sí. Está mojadita. Sí, mojadita. Pues no. Está sabrosa acá. Ahí se va dando con la raza. Sí. De ahí se va al troque. Al troque. Listo para la Walmart. Cuando se llega la máquina a la orilla, las cajas ya lo meten al troque. Se embaleta acá adentro, mire. Por las dos orillas del fil. A ver ese conejote que le manda a las cajas. Ay, caramba. Aquí está, aquí estamos. Bien al mil. Se ve unos plásticos ahí en medio. ¿Qué son? Eso, lo que va adelante, los picos, va tumbando la fruta y los discos va cayendo echándolo a la banda. Sí. Ahí por ahí resbala la fruta y cae a la bandita. Y de la banda viene a caer aquí. Estos dedos se van tumbando la fruta y la fruta va cayendo aquí y esto lo va avivando aquí a la banda. Sí. Va avivando aquí a la banda y la banda va por atrás. Esto que... Eso se llena, ahí va cayendo la fruta que esto lo avivita ahí. Sí. Entonces tiene banda por los dos lados, ¿verdad? Por los dos lados y la va sacudiendo atrás la caja. Y esos son los dedos que va tumbando, son los piscadores. Son los piscadores. Son los piscadores. Que va sacudiendo. Moviendo, moviéndola, tumbando toda la fruta. Va así, ¿no? Sí. Pero ahorita la vamos a prender. Las matas salen por esta parte. Sí, aquí esto se mueve y se abre cuando van pasando de abajo. Oh, no. Sí, cuando van pasando por la mata y la vas sacudiendo y cae ahí. Ok. De atrás de la máquina. La fruta cae ahí, en la caja. Ajá. Y ya de la caja. Las se llenan, más o menos, las bajamos, las ponemos ahí y metemos otras. Oh, ok. Y esto las dejamos, cuando quitan uno esa, que caiga acabando la otra. Sí, cuando quitan esa, entonces... Sigue cayendo en lo que ponemos la otra. Ándale. Vamos a perdizar la fruta. Sí. Así. Muy bien. Y así es. ¿Esta parte qué es lo que sale? Las hojas, los palitos. ¿La basura? Toda la basura. Ajá. Sale por aquí. Ok, por los dos lados de la máquina. No, esto sí que está... Interesante. Sí. Tenemos nuestras sombrillas para que no nos dé mucho el sol. Y se mueve, si da sol de una, lo mueve. Sí. Ok. Las personas pizcamos, le dimos la primera pizca. Entonces, realmente quedó como 5 o 10% nada más de fruta. ¿Qué te parece, Versaigne? Pues muy bien. Aquí que salió algo de paga, cheque, puro de mil para arriba. Pues para mí me parece muy bien. También un trabajo excelente aquí en el estado de Nueva Jersey, de Campos del Zorro. Me gustó este campo. Primeramente, Dios, para el año que viene. Aquí voy a andar. ¿Habías visto que las máquinas nomás tienen 3 llantas? ¡Ah, chingo! Es lo que estoy viendo. Mira, nomás tiene 3. Ajá. Sí, lo he dicho de la máquina, pero de pura 4 llantas. Tiene 2 llantas. Y del otro lado, solamente tiene 1 llanta. Esos son los picos, mire. Por si las ramas están más caídas o muy colgadas. Entonces, estas 2 puntas levantan la rama para que se metan adentro de la máquina. ¿Sí? Entonces, las aletas, estas van pasando por debajo de la rama. Entonces, la fruta que se cae de ahí, se va cayendo la banda. Y de ahí va para atrás. ¡Listos! Ahora sí, en acción. Los dedos, las personas, así le llaman, los palitos, los piscadores. Esos son los piscadores. Entonces, van sacudiendo, van piscando. Miren, la fruta va cayendo en las aletas. En las aletas va la banda, la banda va para atrás. Y atrás, ahorita vamos a chequear cómo es que se junta la fruta y no se desperdicia. ¿Qué tal, Sergio? Aquí estamos, aquí estamos. Ya en el millón. Esto. ¿Qué te hagas? Entonces, la parte de atrás de la máquina, miren, va cayéndola. La máquina, la banda. Esta es la basura. La banca, la topladora que saca la basura, las hojas. Unas que otras, las verdes chiquitas. ¿Qué te hagas? ¿Cómo es que te hagas? ¿Cómo es que te hagas? Y aquí, Sergio, es el que esquiva las cajas. Las cajas que se llenan ahí. Lo que podemos apreciar en este video es realmente cómo despega la fruta con esas varitas. Si podemos recordar en la niñez, tal vez a algunos les tocó cómo trillar el frijol a puro palo. Es muy curioso, ¿verdad? Cómo es que funciona esta máquina moderna, piscadora de Blueberry. Cómo va cayendo la frutita ahí en la caja. Entonces, esto al llenarse, simplemente las personas que van atrás las quitan y ponen una vacía de nuevo para ir avanzando. Las personas que van atrás, las únicas dos personas que van atrás, pueden ir caminando o también pueden irse arriba de la máquina, como lo mostré. Aquí la arrasa haciendo videos de recuerdo, mi hija. Esta vista desde arriba de la máquina se ve espectacular. Gracias a estas personas que me permitieron subirme y grabarles estas hermosas imágenes para ustedes. Aquí podemos ver las aletas, cómo van por abajo, que son las que atrapan la fruta. Aquí, don Alberto es el que va piloteando esta. Miren, la palanca, como si llevara un helicóptero ahí. Este, me enseñó los botones a cuál hace que sube la máquina, porque también la máquina baja, se asienta hasta abajo, hasta el suelo. Mis amigos, así se mira la parte de atrás de la máquina. Esto que se ve amarillo es la sombrilla del chofer. Aquí estamos observando las aletas. Vean las aletas, cómo se van abriendo. Para que salgan las plantas por atrás. Eso va, ahí va, ahí va, ¿verdad? Ahí con la fruta. Sí, todo hay poquita. Pero ahí va saliendo, señor. Ahí sale para pagar los rodillas. Sí. Se pueden ir arriba, se pueden ir caminando. Como quiera, vamos. Desde los campos agrícolas, mi gente, reciban un cordial saludo de aquí, de la ventana, de los migrantes del mundo, y aquí de su canal de Marce Vázquez. Esta es la máquina que están usando ahorita la mayoría de los rancheros. Como ustedes saben, pues, en estos tiempos están inventando nuevas máquinas piscadoras y también ocupando menos personal. Esta máquina, mi gente, es una oxbo 80-40. Esta máquina, mi gente, es una oxbo 80-40. Esta máquina, mi gente, es una oxbo 80-40. ¡Gracias! Lo que nos dejó la gente, pero la gente dejó lo mejor Solamente tres personas El chofer, el que pilotea la máquina, el que maneja la máquina Este Luis Y el otro muchacho este Sergio Y ya en la otra máquina tenemos los paisas de Oaxaca Para la raza, por ahí, que nunca ha visto cómo funcionan estas máquinas modernas Piscadoras de Blueberry Por ahí, déjanos un comentario Piscadoras de Blueberry Para la raza, especialmente, si un día llegaron a trabajar aquí en el grupo Los piscadores aquí de la máquina Aprovechen este video para que un día que entren a trabajar acá, pues ya sepan cómo está la sombrilla Y también te puedes ir sentado aquí como va mi amigo Luis Un saludo a toda la raza Que los he ido usando aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!